En hecho trágico, constituyó el lugar, se encontraron con que yacía en el suelo el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino, hasta ese momento de NN, posteriormente realizada la diligencia y anoticiada a las autoridades judiciales, se pudo establecer que la persona responde al nombre de Eugenia Mesa, de 27 años de edad, con domicilio en el barrio Esperanza de la ciudad de Goya. Ante este hecho tan aberrante, se articularon una serie de diligencias por parte del personal de la Unidad Regional, la Comisaría y la Brigada de Investigaciones con que cuenta aquella ciudad, y en conjunto con el Poder Judicial han realizado distintas diligencias que llevaron, consideramos nosotros, al esclarecimiento del hecho, hay cuatro personas detenidas, tres de ellos masculino y un femenino. La presunción es que se trataría de un problema intrafamiliar, ¿verdad, comisario? En principio, esa es la hipótesis más fuerte que tenemos, tomando en cuenta que está detenido el padre, el hermano, la madre y un amigo de la familia, de todos familiares directos prácticamente de la víctima, así que en principio, como le decía, esa es la hipótesis más fuerte con la que trabaja la policía y la justicia. En este momento, el juez de instrucción, el doctor Ortiz, de la localidad de Goya, ha decretado el secreto de sumario justamente porque restan hacer una serie de diligencias, tanto en algunos domicilios como recibir testimoniales a distintas personas que pueden aportar mayor información para dejar debidamente esclarecido el hecho. Para ubicar a la audiencia, comisario, ¿en qué zona específica de la ciudad de Goya se encontró el cuerpo? El cuerpo ha sido encontrado a la vera de la ruta 27 en el kilómetro 126, esto es saliendo de la ciudad de Goya con rumbo hacia la capital, le diría, la capital de Corrientes, a unos 1.500 metros aproximadamente. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube. ¡Suscríbete ya en YouTube!